Buenas tardes, nos llega un paciente para la realización de un campo abdominal con protección en riñones el cual se va a realizar con radioterapia convencional en cobalto. El primer paso a seguir es tomar las radiografías abdominales, llevarlas al médico el cual se va a encargar de dibujar y delimitar los riñones y los ejes de centraje para el equipo. Posteriormente, después del contorneo de las estructuras a proteger dibujadas en la radiografía llevamos esta al estilo form donde realizaremos los debidos cortes y su debida plantilla. En la plantilla cologemos los datos del paciente y su historia clínica, en ella van dibujadas los ejes para la reproducción geométrica del tratamiento diario. Posteriormente, después de tener el cerroven en su punto máximo de fusión teniendo la solución ya líquida, después hemos vertido ya en el primer molde la primera protección como podemos ver en la imagen. Procedemos a diluir en el segundo molde para la segunda protección. Después del proceso de enfriamiento que se debe realizar, verificamos que las protecciones estén en un estado sólido, procedemos a retirarlas del molde, inmediatamente las vamos a colocar sobre la plantilla, verificando que el tamaño sea el correspondiente al proceso de simulación que ya se renalizó.